SACAMOS UNA VICTORIA MAGISTAL Si for life vamos a saltar Y es que yo consigo ya Y un ceviche voy a tragar Fumarte mato, te salgo Vámonos en camión Nos jugamos por las calles Pa' que el suegro no nos case Llévate a tu Xbox para jugar Fortnite Y pide tu McDonald's Para aguantar realmente Yo amo Seguir contigo Y ser un jugador pro Fortnite No sé No se Unde